Hoy en el Level Up Show, ¿es Scorpio la salvación de Xbox? Discutimos si los videojuegos promueven el desempleo y mucho más. ¡Comenzamos! Doctor Cocoon, por favor explíquenos qué significan todos estos números de especificaciones de Pre-Scorpio. Porque estoy seguro que todos ustedes allá afuera, que son ingenieros en sistemas, lo tienen más que dominado. Pero nosotros, los mortales, no sabemos a qué se refiere toda esta numeralia. Que Microsoft tuvo a bien en liberar por conducto de un portal europeo hace unos días, de forma muy poco ceremoniosa. De hecho, siempre lo hacen muy bien, pero estuvo como raro que lo hicieran de esa manera. Sí, muy, muy, como que sin mucha enjundia. Estuvo medio aguadón. Señor Danny Boy, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Me viene cada vez más peludo de todos lados. Como siempre. No quiero imaginar, no quiero imaginar. No imagines. Yo recomiendo que no imaginé. Exacto, muy peludo el señor Danny Boy. Pues bueno, entonces ya revelaron las especificaciones. ¿Con qué sabores se queda, señor Trashy? Pues a mí me gustaron. Están bien. O sea, no es tan exageradas. Sabor dulce. No es demasiado. Es unas especificaciones... Muy específicas. Por arriba, muy específicas, pero por arriba del PlayStation 4 Pro. Entonces, que era lo que todos sabíamos, pero algunos pensaron que iban a ser muy por arriba. Otros que iban a ser un poquito arriba. Y fueron nada más un poquito arriba, lo que significa que no va a costar 200 millones de dólares. Pues realmente, los dos... Muy por arriba. No tan por arriba, pero los dos tienen un procesador de 8 cores. Pero no tan por arriba. A ver, cuándo va a ser. Vámonos por partes. Tradúcenos. Los dos tienen un procesador... CPU, vámonos por partes. De 8 cores. 8 núcleos. Ajá, 8 núcleos. Cloqueados a 2.3 GHz. X86. Que ahí es donde está la diferencia. La diferencia está en el... También Danny Boy sabe mucho de cómputo. Hay dos, dos. En la velocidad de reloj o bueno, en el clock es donde está la diferencia. El PlayStation Pro tiene 2.1 y el de Project Scorpio tiene 2.3. Entonces, realmente no es tanta la diferencia, pero pues si uno lo multiplica por 8... ¿Qué es el cloqueo? Además, el cloqueo es la velocidad a la que corre el procesador, la cantidad de electricidad que le está entrando, digamos. Entonces, a la velocidad a la que puede correr el procesador, eso es lo que significa el cloqueo. Perfecto. Entonces, pues es la cantidad de operaciones que puede hacer según el voltaje que le está entrando y con eso ya puede hacer más operaciones, digamos. Eso es en el CPU y en cuanto al procesamiento de la unidad central. ¿Y está? ¿Qué será? Tenemos el... El Xbox One modelo normal tiene 1.75. Entonces, de 1.7 a 2.3. Ajá, de 1.77 a 2.3, pero por 8 cores. Entonces, cada una está cloqueada a una velocidad superior. Entonces, después tenemos el GPU, que es la tarjeta de video, digamos. Y en esa tenemos 40 unidades de cómputo a 1172 MHz. Comparado a las 12 unidades de cómputo que tenía el Xbox One, que estaban cloqueadas a 853 MHz. O sea, en esa es más potencia. Es mucho más potencia y pues solo son 4 cores arriba del PlayStation 4, pero también está cloqueada a una velocidad más superior, digamos. Entonces, en ese aspecto también está bastante bien. ¿Y en cuanto a RAM? En cuanto a RAM, tenemos 12 GB GDDR5. Por fin, metió GDDR5 Xbox. Entonces, wow. ¿Lo que significa qué? Es la nueva, el nuevo tipo de RAM. O sea, Graphic Random Access Memory, que es el GDDR. Que básicamente es un tipo de memoria que está optimizada para tarjetas gráficas. Entonces, para que procese, exactamente, ahí viene. Para que procese los gráficos mucho más rápido que las memorias que están hechas para una computadora convencional. ¿Cómo ve usted, señor Garx? Que Garx también intervenga. Él sabe mucho de cómputo. Es muy computacional, el señor Garx. Yo, la neta, me quedo con mi PC y ya. Que es mucho más poderosa. Bueno, continuamos entonces. Bueno, pero el Xbox One tenía 8 GB y este tiene 12 GB. Lo curioso es que solo se van a poder usar 8 GB para juegos. Los otros, el resto, los otros 4, solo se van a usar para el sistema operativo. O sea, que básicamente es lo mismo. Es lo mismo, pero también el RAM del Xbox One, un pedazo se usaba para el sistema operativo. Sí, porque la estructura del Xbox One está como muy dividida en un montón de partes. Como en tres niveles tenían. Al menos ahorita ya no, porque creo que con el Kinect ya no está. También no han dicho nada de las funciones de televisión en cuanto a Scorpio. Que era otra cosa que absorbía algunos de los recursos del Xbox One. En su primera revisión. Yo creo que en teoría va a ser de manera similar, porque es la misma plataforma. Es la misma arquitectura y en teoría está corriendo el mismo sistema operativo. Y a mí lo que me lleva a pensar es que si necesitas 4 GB de RAM para tu sistema operativo únicamente. Es porque... Eso suena Windowsoso. Y eso me llama la atención. Porque, que es mi sueño, si ellos decidieran hacer una PC para la sala, digamos. Y que fuera compatible con juegos de PC. Pues bueno, gracias. Ya, necesito 9 de esos. O sea, Steam Machine. Una Steam Machine. O sea, que ya tal cual pudiera yo comprar juegos de Steam directo. Que lo tendrías que hacer, yo creo, por Windows. Híjole, esto estaría impresionante. Sí, pero sí estaría impresionante. Impresionante, mi buen trash. Bueno, vámonos ahora al... ¿Qué es? Ancho de banda de memoria. El ancho de banda de memoria, que es la velocidad a la que puede viajar la memoria. Que es bastante, bastante más de lo que había antes. Los teraflops. Y los teraflops que tiene 6 teraflops. Que son las capacidades de punto flotante. Nadie entiende que son teraflops, pero te venden que son teraflops. Y todos son felices y dicen, yo tengo más teraflops que tú. Es la velocidad de operaciones de punto flotante que tiene la máquina. Y son más. Entonces significa que puede hacer más cosas. Exactamente. O sea, que nadie lo entiende. Punto flotante. Claro. Claro que sí. Bueno, ese es el chiste. Y también tiene un disco duro de 1 terabyte. Ajá. De 2.5 pulgadas. Y un drive óptico 4K Ultra HD. Entonces ya está listo para todo lo que... Todas tus necesidades 4K eras. Bueno, pero... Meterle ahí el Witcher, el Witcher. Pero todos esos números, a final de cuentas, realmente son relevantes como para asegurar que va a tener éxito. Lo que tiene más que nada, que fue lo que yo vi, que a mí me sorprendió y dije, wow, es que tiene DirectX 12 en hardware. Ah, bueno, eso sí. Eso yo no lo había visto. Y si está en hardware, entonces lo que eran miles de operaciones que tenía que hacer el software, si ya está en hardware, pues se reducen a 10, 11, 12 operaciones. Tradúcele el buen nombre, ¿por qué? Sí, no, que me traduzca, por favor. O sea, todas las cosas que tenía que hacer este DirectX en software. A mí y a otros, porque ni siquiera estoy solo, malditos. O sea, no se hagan. No se hace directamente el hardware, esas órdenes. Entonces eso disminuye muchísimo la cantidad de operaciones que tiene que hacer el procesador. Entonces lo hace, pues, de manera más fácil. Define DirectX, por favor, también. Desde la DC. DirectX es un conjunto de... Controladores. Ándale, controladores, exactamente. Es un conjunto de controladores que se usa para homologar los juegos. Entonces todos los juegos tienen más o menos las mismas órdenes que hacer. Y es más fácil para los desarrolladores hacer las cosas. Entonces ese es como DirectX in a nutshell. Está súper bien. Nada más vamos a ver. Número uno, esto de lo que decías de Steam Machine, pues que apela directamente a lo importante que es los juegos. ¿No? Vamos a ver qué anuncian. Dicen que van a presentar Red Dead Redemption 2 corriendo en esta... Pues en esta máquina, ¿verdad? Durante el E3. Vamos a ver si es cierto. Ojalá. ¿Te imaginas? Te imaginas. Red Dead Redemption 4K. ¿Te imaginas que sea exclusivo? No, eso no va a pasar. Pero imagínate. Yo solo digo que pasó con el Xbox 360. Híjole. Con Grand Theft Auto 5. ¿Sí fue el 5? No, pero... O el 4. No, el 4, pero no fue exclusivo. Pero fue exclusiva temporal. Bueno, temporal sí. Acuérdense que salió exclusiva y seis meses después salió en el resto de las plataformas. Híjole. Yo solo digo que está el precedente. Rockstar no creo que se preste a eso. Yo ahorita yo creo que tampoco. Pero bueno, igual y no. Y si no, qué bueno para todos los demás que vamos a tener el Scorpio desde el principio. Lo que me emociona es que está hecho para DirectX 12 y los juegos de PC están hechos para DirectX 12. Entonces ya hay compatibilidad nativa. O sea, mínimo. Si pudieras correr en todos estos juegos con todos los de PC en esta cosa, ¿cambiarías tu PC de gaming por un Xbox? No, por supuesto que no. ¿Por el Scorpio? No. ¿Tú? Yo no porque ya tengo una PC de gaming. Pero si no tuviera una PC de gaming y esto me da 4K, 30, 60 frames, pues diría... Ok, porque está optimizado, entonces vería bien. Perfectísimo. Entonces vámonos a lo que sigue para que Garex no enloquezca. Señor Trash, empiezo con usted y no de nuevo con el señor Daniboy. No hay ningún problema. El señor Daniboy que está muy calladito esta mañana, tarde, lo que sea. Porque usted me ha contado que ha vivido esto en carne propia. Yo lo viví en carne propia. Acerca de el desempleo. Lo viví. Básicamente. Esto viene a colación porque en estos días me encontré por ahí un artículo o un reportaje acerca de un estudio que hicieron unos economistas. El señor Mark Aguiar, Mark Bills, Kevin Charles y Eric Hurst. De quién sabe dónde. Pero bueno, los tipos hicieron este estudio en donde lo que proponían la tesis, señor Trash, es que los videojuegos han ocasionado que los jóvenes sin empleo, después de los 20 años, encuentren empleo todavía más tarde. Porque como que te concentras más en seguir jugando que en buscar trabajo. O eso dicen ellos. Exacto. Eso es lo que ellos están manejando. Y le quería preguntar a usted, Trash, si cree que esto es verdad. Yo viví eso en carne propia, de hecho. Me estuve en un trabajo y me dieron una indemnización grande. Y de repente dejé de estar ahí. Cuando me salí de este trabajo me dieron una indemnización grande porque fue despido injustificado y unas cosas. Y entonces me dieron una buena lana. Y por esa buena lana pues pude estar varios años jugando nada más. ¿Varios años? ¿Cuántos años? Años, como tres. Pero entonces fue más bien la indemnización, no fue tanto el gaming, ¿no? Ajá, sí, o sea, pero por eso no buscaba trabajo. O sea, como que empecé a ahorrar, cada centavo lo ahorraba así de no voy a gastar más que en juegos. Y me quedé jugando sin hacer otra cosa. Por cinco años. No, como tres. Y comiendo chetos. El detalle es este, entonces según esto, de 2000 a 2015 el índice de empleo para hombres en sus 20's sin una educación universitaria bajó 10 puntos porcentuales. Esto debe ser nada más en Estados Unidos, aclaro. De 82% a 72% y esos hombres viven en las casas de sus papás y tienden a no casarse al mismo ritmo que algunos de sus compañeros. Así que... Que eso también fue importante. Yo vivía en casa de mi mamá cuando pasó esto, entonces no tenía que gastar en comida, luz, gas, teléfono. O sea, como que yo solo gastaba en mis cosas y todo lo hacía a cuenta gotas. Entonces, pude vivir bastante tiempo así y me imagino que alguien que sus papás... Pues, y dice, continúa, dice, ellos, esta gente desempleada dice, por otro lado juegan videojuegos. Por cada hora menos que el grupo invierte en trabajo, el tiempo que se invierte en actividades de descanso de lujo, porque aparte es de lujo, se incrementó una hora. Así que bueno. Y 75% de este tiempo como invertido en distracciones de lujo está orientado a los videojuegos. Entonces, eso es como que la numeralia pues que dan estos tipos de por qué ellos creen que los videojuegos han ocasionado que la gente desempleada joven se tarde más tiempo en encontrar trabajo. Yo cuando pasé de Gamers a Level Up, que Dios tenga su santa gloria, la revista Gamers allá en el año de Nuestro Señor de 2008, pues sí estaba buscando también, pero sí invertía un buen rato a jugar. Creo que Fallout 3 fue lo que más absorbió mi tiempo en ese entonces. Ya era un juego un poco viejo, pero sí, sí lo invertí bastante tiempo. Fianna, Nuestro Señor de Redes, para quienes odian a los post y eso, es el Señor Fianna, para que lo mencionen con nombre. Para que le echen la culpa directamente. Exactamente, también me ha contado acerca de su año sabático de 7 años, más o menos, que pasó jugando World of Warcraft. No, un buen rato, no sé si fueron 7 años o más o menos, pero fue más de una semana, si te puedo decir mi buen trash. Entonces, ¿tú qué piensas, Dani? ¿Que sí o que no? Yo creo que la correlación no es causalidad, o sea que el estudio no tiene, según yo, fundamentos, porque al final de cuentas, más bien, los videojuegos son el desahogo de que no tienes trabajo, que no vas a la escuela y que no tienes nada que hacer. Pero también te metes en esa espiral de voy a jugar y pues mañana busco trabajo porque ahorita estoy acabando la misión. O sea, imagínate si tuviera, estás sin empleo, es que bueno, el Señor Danny Boy tiene hijos, entonces no podría hacerlo. Pero imagínate que tienes 23 años y te llega Breath of the Wild sin tener empleo. A lo mejor me lo aviento y ya después sigo buscando empleo. Pues ya fue un mes de no buscar trabajo. Ahí está, ahí está. Pero al final de cuentas... Yo creo que eso es viable, pero no es del todo malo, ¿sabes? Y de hecho en el artículo ya no voy a leer textual porque no soy Mariano Osorio, ¿verdad? Pero te dicen que tampoco está tan mal porque eso quiere decir que igual no tienes empleo, igual no estás buscando, pero igual no estás en las drogas con la banda a caer. Sí, eso es mejor. Es otro tipo de bici. Entonces no está tan mal, pero por favor, ¿qué ibas a decir? Sí, no, que más bien son circunstancias que están alrededor porque en el caso de los estudiantes es porque es demasiado costoso la universidad en Estados Unidos. Y aquí en México es costoso. Si no entras a la UNAM. Exactamente, y hay muy poco cupo, ¿no? Y hay poco empleo. Entonces, aunque estén allí, mucha gente mejor prefiere echarse de ratitos el juego y la reta en línea que estar buscando trabajo todo el día. O sea, te rindes básicamente a los 25. No, pues... Te pones tus crocs y ya es el símbolo del hombre que se dio por medio después. ¿Tú, Garz, has estado desempleado en algún punto de tu existencia? No. Nunca. ¿Nunca has estado desempleado? Entonces no puedes saberlo. Desde mis 17 años, jamás... ¡Ay, cálmate! Desde que tenía 8 años. En la Mercedes estaba Garz cargando bultos. Cargando bultos en señor Garz. Pero sí, cuando no quieres estudiar, tienes que trabajar. Ah, bueno, eso sí. Y, bueno, ¿cómo ves este estudio? ¿Crees que sí los videojuegos hacen que te tardes más en encontrar trabajo cuando no tienes? Pues sí, no tienes otra cosa que hacer más que estar jugando. O sea, sí me pasó, pero... Es lo mismo que yo digo, o sea... Ajá, o sea, sí le pasó, pero siempre trabajó. Entonces trabajaba mientras juegaba. Ah, es que trabajas de videojuego. Ajá, es que soy como el trash que puedo ver un documental. Escribir un documental, escribir un libro, leer un libro y jugarlo. Lo chido es que me quiere robustear, pero la gente no sabe de qué habla. Entonces queda como en el aire muy extraño. No, pero sí tuve... El señor trash afirma hacer un multitask del año 3000. Es que, por ejemplo, cuando estaba en la prepa, o sea, sí me la pasaba... Juegue, 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 juegue. Porque iba en la prepa abierta, entonces... No, y aparte es como la edad, ¿no? O sea, en tu caso fue que los videojuegos te hicieron terminar más tarde la preparatoria. Ajá, como 6 años más tarde. Se echó la licenciatura de la prepa. Muy bien, mi Garex. Pues bueno, yo creo que sí es viable. O sea, claro, siempre depende de qué tanta disciplina tenga uno, ¿no? Para sus prioridades, cómo están colocadas. Pero sí creo que los videojuegos facilitan un poco eso porque son muy inmersivos. Esa es la palabra, ¿no? O sea, es una forma de entretenimiento que está diseñada específicamente para que te olvides de todo, ¿no? Y matas el tiempo. Y matas el time scene gigantesco. Sí, de repente son las 4 de la mañana y... ¿Qué pasó? Creí que eran las 10 de la mañana. Ajá, sí. Y te aleja de las drogas. Entonces, pero tiene un lado positivo que es como vicio si lo vuelves tal cosa. O sea, si te clavas de un modo ya un poco insano, es tal vez menos insano que otras formas de... Pues de... De entretenimiento... Viciosos. Exactamente. Entonces, bueno, ahí está el estudio. Déjenos sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les ha pasado? ¿Les está pasando ahorita? ¿Les está pasando? Y así ven el level of show de... Que dejan de... Que digo, creo que en mi caso ya que llegué aquí sentí que aproveché el tiempo para jugar juegos que no había jugado. Lo cual al final me ayudó para esta... Este trabajo en concreto. Entonces, no estuvo tan mal. Estabas en tu preparación para tu trabajo. Exactamente. Pero bueno, pues ahí está el tema. Discútanlo. Denos sus comentarios, su opinión acerca de este... De este fenómeno. Y digámoslo. Y digámoslo. Vámonos a lo random. Pues llegamos a la sección más esperada por algunos que es lo random. Y más odiado. Ya estamos aquí. Y más odiado por otros. No creo que haya quien la odie, pero bueno. Hay gente que odia lo random. Hay gente que odia todo. Hay gente que nos odia por existir. Pero bueno. El chiste es que íbamos a empezar a leer nuestro juego... Digo, el juego más odiado. Ese fue el hashtag que propusimos. Y ustedes nos dieron sus respuestas. Unas muy chistosas. Otras muy creativas. Y pues empezamos contigo, Mirro. Exactamente. Mientras termina de abrirse esto... Voy a hacer tiempo. No, ya. Creo que ya se abrió. Ok. Dice... Eso fue corto y directo. ¿Cómo se llama el señor Keiji Inafune? Keiji Inafune. Seguro sintió una comezón extraña en este momento. Ay, un chil en la espina. Un chil en la espina. No puedo evitarlo. Perdón. Ok, ya. Continúa. Pues voy yo con... Híjole. Se llama ayudante de cocinero chilango. Por decirlo de alguna manera. Ya, dilo. Dilo. Ok. Ah, creí que así se llamaba realmente. No, no. Sí, sí. Es el... Ayudante de cocinero chilango. Ok. Arroba Sebas-chilango. Juego más odiado. Arroba Level Up, bla, bla, bla. Saludos a toda la banda de Level Up. Mi joven más odiado es Mario Bros. Tómala. Me caerá, me rebotará arena de este señor a mí por esto. ¿Traes las gafas? No las traje. No. No voy a tener que poner tres lentes. Lo siento. Vas a estar totalmente expuesto. No vas a poder alcanzar la... Como en 3D, güey. Poverte la ropa interior con eso. Ahora ya descubriste mi secreto. Y no es por mame de crear tormentas de arena. Soy usuario de Nintendo. El primer juego está de lujo y de mis primeras experiencias en el mundo de los videojuegos. Pero me pudre el alma escuchar que sacan juegos en el que el bigotón enano protagonizaba absolutamente todo. Entiendo que sea la mascota o ícono de Nintendo, pero ver al plomero en olimpiadas, jugando fútbol, en juegos de mesa, nuevos remakes, en Go Karts, GTA, Mario Bros. Y hasta en la sopa, solamente aumenta mi odio por este emblemático monito. Boom. Señor Trash, veo que ha estado perfeccionando su técnica de lectura. Es que cuando está bien escrito... Son los lentes, yo creo. Son los lentes. Dices que ves que no ves bien y... Ve el futuro. Híjole. Te diría que yo comparto su odio, pero la neta es que no odio a Mario. Solo no te... Pero tiene, o sea, entiendo, está coherente, ¿no? El comentario. Sí. Yo entiendo por qué y está bien. A propósito, ya habíamos pasado de Keiji Inafune. Decir por qué Mighty No. 9 podría verse más odiado. O sea, ser más odiado. Pues fue así como todo el mundo lo estaba esperando. Fue una campaña de Kickstarter súper famosa. Todo el mundo la amaba y era el creador de Megaman. Entonces todo el mundo... Prometió que iba a ser el heredero espiritual de Megaman y acabó siendo una popo, ¿no? No, el creador, no. Era el director de Megaman, ¿no? Iba a ser el heredero espiritual. Es que hay un creador a quien acreditan como el creador original de Megaman. Que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, es otro individuo que no pasó a la fama. Habíamos con Keiji Inafune. Entonces todo el mundo decía, es el sucesor espiritual, guau, guau. Y acabó siendo una cosa vacía, sin chistes, sin ganas. Bastante mal juego, Laura. Muy malo. Bueno, ahí está. Y Mario, pues no es malo. Él simplemente lo odia por todo lo que hay alrededor. Pues sí, sí han saturado, sí han desgastado su imagen, ¿no? Pero ya llevan añísimos de eso y pues no pasa nada. No, bueno, pues para él sí. Bueno, bueno. Eso lo quiero, el desgraciado bigotón. Muy bien. Y ahora sí, vamos con Rodri Popper. Rodri Popper. A robar Popper Rodri. Ok. ¿Qué dice? Ojalá alguien de acuarela además. Además, súper artístico. Hay que hacer lo que quiero hacer contigo. Bueno, sin duda Dark Souls es de lo más frustrante. No me gusta morir una y otra vez a tal punto de tirar el col. Híjole, mi trash. Ahí sí te, seguro te dolió. Pero lo puedo entender porque alguien aborrecería Dark Souls. Sí, lo puedo entender. O sea, sí es un juego que sí te pega en la cara. No, sí, sí es frustrante y al final el hecho de que sea tan desafiante no significa que... Sí, ya hay mucha gente que lo jugó un rato y dijo, ah, ¿esta porquería qué? Entonces ya le agarró mala onda porque en serio es de esos juegos que empiezas a odiar porque todo mundo está hablando bien de él y te empieza a caer gordo por eso. No sé si les ha pasado con juegos. Sí, no, por supuesto. Es una maravilla, es una maravilla. Guau, guau. Y él dice, no, yo lo jugué y es una porquería y sí puedo entender cómo... ¿Sabes qué pasó muy curioso con Dark Souls cuando estaba en su momento? Y con Demon's Souls antes, que empezó a sonar, ¿no? Así el juego más desafiante de la época. Mucha gente mentía por convivir con el juego y decía, ah, sí, está bien bueno. A mí me costó mucho trabajo. Sí, es difícil. Ajá, y le preguntabas así de los jefes. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Estaba difícil. ¿Cómo era? Muy ad hoc con el top de... Ajá, justo eso. Sí, sí, sí. Muy difícil. Sí, sí. Era difícil, pero no tanto que fuera difícil. Doctor Zamora, te hablan. Eh, híjole. ¿Alguien dijo Doctor Zamora? ¿Estás diciendo que el Doctor Zamora no jugó Dark Souls en su vida? Este cuento no está diciendo que lo odie porque sea muy bueno, sino porque es muy difícil, ¿no? Es muy frustrante. El tipo es true. O sea, sí es frustrante. Sí lo puedo entender. A mí no me gustó el principio de Dark Souls y me entró como la fuerza porque no tenía otra cosa que jugar. Y lo desafiante lo hace inaccesible. Entonces, obviamente, mucha gente no lo hace. Sí lo puede entender. Le entró la fuerza. Le entró la fuerza. La cosa oscura es adentro de la fuerza. Exacto. Bueno, vámonos con señor Saldívar, arroba, hey, Saldívar. Pese a su crecimiento y popularidad, mi juego más odiado son tanto League of Legends como Dota. No soporto los MOBA, los detesto demasiado. Creo que con detestar ya queda bastante claro que... ¿Cuál es su postura? Los rechazas, digamos. No son su copo. Yo no soy fan, pero no los odio. O sea, eh. A mí me son muy, eh. Puedo creer que los odie porque de igual forma como que se han vuelto tan populares que de pronto se te satura. Es que también la popularidad es de que a la gente le choquen algunas cosas, ¿no? Eso es gracioso. Como Call of Duty, que mucha gente lo odia nada más porque es el popular. Exactamente. Sí. Ok. Pero en realidad, eh. Vas, Danicus. Hubo muchísima gente así que escribió que odiaba League of Legends. Así, pero... ¿En serio? Un chorro de los comments son un... Por lo mismo, ¿no? Porque es el juego mainstream ahorita. League of Legends y FIFA. ¿Tú crees que FIFA es por popular? League of Legends también. Pero, ¿sabes? No sé si League of Legends está en el grado de popularidad de FIFA. O sea, sí es un gran juego muy popular. Es que depende... Pero FIFA es fútbol. O sea, a fútbol le llega a cualquiera. Depende de la parte del mundo, ¿no? O sea, porque en China, pues sí, yo creo que sí es más famoso League of Legends. ¿Tú crees que FIFA? Híjole. Creo que es más famoso que Mario Bros. Te digo, pregúntale a tu mamá sobre FIFA. Yo creo que sí, ah, es un juego. No, sí, pero mi mamá no es China. Si su mamá fuera China, igual sabría más. Y además, su mamá platica con él de cosas. Ajá. Incluidas. Yo no quiero hablar de tu mamá. Yo tampoco. Un mal ejemplo. Bueno, vámonos con el que sigue. Osvaldo Saez. Arroba Osvaldo Saez. Que dice Juego Más Odiado. Podemónio. Orvaldo Saez. Y dice... Saludos, amigos de Level Up. Garx. Seca. Garx. Eres el mesías del videojuego. Ya sé por qué eligió Garx. Este comentario. Sí, por qué lo eligió él. Este tuit. Waifu. En fin, mi juego más odiado es... Save the Breath of the Wild. ¿Por qué me tocan estos a mí? Dame esto otra vez. Porque, a pesar de que aún no salía, mi amigo fanboy de Nintendo... Ay, ¿a poco hay fanboy de Nintendo? No. Ay, qué barbaro. No, por Dios santo otra. Es como un mito eso, ¿no? Qué mierda. Ya decía que sería el mejor juego de la historia. Después, sin tener nada que ver, le bajé a la morra con la que quería. O sea, dar escalated quickly. Bastante rápido. Y obviamente dejó de hablarme. Ay, hombre. Por tanto, el juego me desagradó más. Y cada vez que alguien menciona a Zelda... ¿Votu? Siento que lo... ¿Votu su? ¿Votu su? Siento que lo detesto un poco más. Pero tú le bajaste la novia, ¿no? Entonces, no sé por qué... Sí, sí está como... Porque él te desagradó cada vez más y más. Mi querido Osvaldo. Pero bueno, está bien, está bien. Jole. Muy válido. Bueno, creí que iba a ser por un motivo más válido, ¿no? No sé. Pero no, acabó siendo como por un asunto más de... Pero... No, pero tiene razón. Yo escuché a mucha gente... A mí también de repente me empiezan a caer mal juegos por los fanboys que dicen que es lo mejor. Y ah, ah, y no ha salido el juego y dices... ¿Cómo va a hacerlo? O sea, ni siquiera lo has jugado. Yo conozco a alguien... El trash hablando de Nioh. Yo ya había jugado Nioh cuando dije que era el mejor juego del mundo. No estaba diciendo, ah, es el mejor juego del mundo antes de jugarlo. De hecho, antes de jugarlo yo decía que estaba bien difícil, que estaba en una copia de Dark Souls feísima. Hay que buscar el documento en video. Pero creo que sí es cierto. Yo conozco a alguien... A ver, ¿qué ibas a decir? Que... No voy a decir quién. Decía que le iba a poner 10 en su corazón. No en ningún medio, claro. Pero en su corazón. Desde antes de siquiera jugarlo. Zelda Breath of the Wild debo reconocer yo con honestidad que sí hubo un punto donde dije ya estoy hasta el... Hasta el pirrín. Hasta el pirrín. A mí también me empezó a saturar en un punto, pero dije no, no. Tengo muchas ganas de jugarlo. No he podido porque todo el mundo se lo está rolando el Switch. Y a mí me toca hasta el final porque... Quiero que otros lo aprecien. Claro, claro. Porque... Pero este... Te va a gustar, yo sé que te va a gustar, en serio. Vas a reconocer que es buen juego. Sí, no, no, no. Estoy... Pero vas a ver sus fallas más que nadie más. De hecho, quiero hacer un contenido así que sea destinado a... Rodri juega... Rodri juega a Zelda Breath of the Wild. Eso estaría bueno. Pero sí, los fanboys sí me... Sí, es que eso te empieza a hacer... Corte A, te vuelves fanboy de Nintendo por Breath of the Wild. ¿Te imaginas eso? Qué barato. Y llegas con tu gorrita de Mario. It's a mí, a Rodri. Es másgo. ¿Viste cómo le quise decir, hermano, salió? No sé qué decir. Bueno, ahí está. Oficialmente, señores y señores, voy a pasar cinco pesos. ¿A qué va a pasar eso? No, yo no creo. ¿Quién sabe? Doblo tus cinco pesos a que no pasa eso. Va. Vamos a iniciar eso. Y después... Que apuesten a ver qué va a pasar. Si sí me va a convertir. Es tan bueno que me va a convertir a la... A la iglesia de nuestro señor Miyamoto. Yo sé que no, yo sé que no. ¿O no? Yo sé que no. Bueno. Hashtag conversión del rodogonio. Rodilupano. Rodilupana. Conversión Rodilupana. Bueno. Para el siguiente Level Up Show, vamos a volver a intentar aquella cosa... Esperemos que ahora sí salga. Que no pudimos hacer la última vez. Pero que ahora creemos que sí se va a poder. Así que estén atentos. Dios mediante, a propósito de estas fiestas de Jesus, lo logremos y les tengamos una sección un poco distinta para la siguiente edición del Level Up Show. Más complaciente. ¿Sí? ¿Tú crees que sea más complaciente? Esperemos que sí. Garx, muchas gracias, como siempre, por tu alegría. Buena onda. Gracias. Gracias, Dani. Siempre peludo. Igual. Señor Rodri. Felicidades a Jesus. No. No. Sin felicidad. Es como feliz. Feliz muerte. ¿Cómo? Pero resurrección, resurrección. Feliz resurrección. Feliz segundo nacimiento. Que la pasen bien en estas vacaciones, si es que están teniendo. Y nos vemos en el siguiente Level Up Show. ¡Suscríbete al canal!